Música Mis 500 locos de Dr. Zaglul, de verdad que yo me quito el sombrero, eso suena así de uno de los íconos de la psiquiatría aquí en este país. Un antes y un después hay que hablar de Dr. Zaglul. Bueno, los petro-macorizanos han sabido valorar y tenerlo en un pedestal intocable a ese gran doctor, que eso es lo que debemos hacer aquí en la República Dominicana. Yo no sé por qué me pongo tan serio, pero yo me puse como serio así, después entonces viene Camila y dice, pero pero él estaba jugando ahorita, ¿por qué ahora está tan serio conmigo? Camila, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Eso es un privilegio tenerte aquí. Camila, cuando me dijeron, yo dije, no es que no conozco, lo que pasa es que, como te dije, tengo mucho tiempo fuera. Y yo, déjame ver quién, enséñame quién es Camila, me mandan tus cosas. Pero inmediatamente yo estaba hablando, yo soy muy amigo de un productor de cine y lo estaba llamando para decirle que estaba viendo, yo tengo un programa súper especial que se llama Fire, y estaba viendo su película, la pusieron como uno de los estrenos, de los mayores estrenos, y está, ellos lo ponen, lo califican, y en ese renglón de las últimas 22 películas que entraron ahí, ellos están entre los cuatro primeros más vistas. Me estoy refiriendo a Félix Germán. Entonces me estaban hablando, y yo, mira, voy a entrevistar a esta jovencita, y esa muchachita tiene una fuerza interpretativa enorme. Qué bueno saberlo, que es su opinión. Sí, 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 una fuerza interpretativa enorme. Camila, los 500 locos de Doctor Salud, ¿cómo tú entras ahí? Bueno, yo llegué por un casting, yo interpreto el papel de la muda, es una loca, ella, digamos que es uno de los personajes secundarios, pero yo entiendo que la película tiene como, como una de las cosas más lindas que tiene la película es como toda esta diversidad de locos, que hay adentro. Eso está muy bien. Entonces fue un personaje que yo de verdad que disfruté muchísimo, yo pude desdoblarme bastante, ustedes me ven así ahora, pero ahí yo estaba... Sí, está como calladita. Sí, la muda es así, callada también. Sí, ya, ok. La película era loca, era loca. Sí, ya era loca la película, pero aquí es una mujer muy cosa, muy formalita, muy... Camila, ¿qué tiempo tú tienes ya dentro del medio? Yo tengo seis años en el medio cinematográfico. ¿Y con quién comenzaste, mi amor? Yo comencé con Francisco Valdés y con Humberto Castellanos, que fue el productor de mi primera película, que se llama De Pese en Cuando, no sé si se acuerdan. La protagonizó también Luis José Germán, estuvo Filipe Rodríguez, Joni Estrella. Ese fue mi primer papel, digamos que coprotagónico, porque fue, yo aparecí como en la película completa, y fue mi primera oportunidad en cine. Y de ahí adelante me enamoré, seguí formándome, seguí tomando talleres, viajando, aprender, y trabajando, trabajando, trabajando. Es importante, dijiste que he viajado para ir aprendiendo imágenes. Ajá. Qué bueno, o sea, ¿a qué país ha ido? Yo fui a Nueva York, a una academia de teatro y de cine, que se llama The East Strasburg Theater Film Institute. Pero bien, en inglés. Y también fui a Cuba, que fue mi taller favorito, a San Antonio de los Baños. Sí, ese tema de Cuba, está duro. Además son cines tradicionales, enseñanzas tradicionales, reales, que es bueno apoyarse en ese tipo de cines. Sí, también la técnica, como que los cubanos tienen, ay, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Los cubanos tienen como otra perspectiva de ver las cosas también, como que siento que en Nueva York me pasó mucho que... Comenzando con el idioma. Sí, aparte del idioma, porque la actuación es algo como muy pasional, y hay veces que la traba del idioma puede como frenarte en ciertas cosas. Pero también yo siento que en Cuba como que hay una dedicación como más profunda. No sé si porque es Cuba y como que yo tan encerrado ahí, como que todo lo que se vive en esa escuela es mucho más concentrado. Y tratan de pertenecer todo, me imagino, ¿no? ¿Y qué tiempo duraste ahí? Yo duré tres semanas allá. Ok. Si yo fuera ahora mismo, si yo fuera tú, ahora. Mira, Camila, ¿por qué tú vas a recomendar? Mis 500 Locos, esa película, ¿por qué tú la vas a recomendar? Bueno, primero es una película... Tú no estás trabajando en ella. Ok. Tú la estás viendo. Ok. Tú fuiste a verla, que te gusta el cine, tú eres actriz, pero tú fuiste a verla, tú no estás en la película. Después que tú la veas, que ya tú conoces la trama, ¿por qué tú vas a recomendar esa película? Ok. Yo la recomiendo porque es una película sensible, es una película emotiva, es ingenua, es una película que aparte de... O sea, trata de retratar un momento histórico de aquí, pero lo hace desde un punto de vista como muy genuino, muy lindo. Tú empatizas con todos los personajes, te importan todos los personajes, tú te metes en la vida de cada uno de los personajes, tú sientes lo que ese personaje está sintiendo. Y pocas películas dominicanas yo he visto que tratan los personajes de esa forma. Entonces yo entiendo que la gente se va a reír, va a llorar. Y aparte de eso, va a aprender. Tiene algo chistoso tu personaje dentro de la... Sí, que ella es como una muchachita. Te lo gozaste, te lo gozaste. O sea, como que... Sí, sí, sí. Eso es como que te lo gozaste. Que de verdad es mi personaje porque me desdoblé porque pude ser una loca. O sea, ella es una persona que tiene discapacidad de hablar y de escuchar, por eso ya nunca aprendió a comunicarse. Entonces, ella es como el juguetico de todo lo loco. Entonces, como que... Y que al entrar está el personaje, 100%. 100%. Si te dicen otra vez que lo repita ese personaje, ¿tú lo harías? Sí. Claro que sí. ¿Qué exactamente tú lo harías? Yo lo haría porque me dio una libertad muy distinta a todos los otros personajes que yo he hecho. Además de que siento que es una película muy importante dentro de la historia de nuestro cine. Eso es correcto. Entonces, yo siento que los proyectos que yo vaya a hacer tienen que tener ese peso. Yo quiero que tengan ese peso. Entonces, siento que yo lo haría mil veces más ese proyecto. ¿Los actores principales de la película? Está Pavel Marcano, Vicente Santos, Luis José Germán, James Santos, que es una actriz que... Pero se hace el papel de Doctor Zaglul, ¿no? Exacto, que hizo el papel de Doctor Zaglul. Elvira Taveras, Manuel Raposa. Sí, Elvira Taveras es dura, dura, dura. Y está súper bien en la película. Dura, dura. Como siempre. ¿Qué tipo de papel hace? También de un loco. Una enfermera. Buenísima. Buenísima, buenísima. Es una mujer que ustedes los talentos nuevos para prevar de esa mujer. Claro. Es muy importante, de verdad, definitivamente. Una cosita. Yo quiero así hablar con Camila. Por ejemplo, ya tú viste la película. ¿Fuiste con algún familiar? Sí, con mi mamá y luego con mi pareja, sí. Qué bueno que te... ¿Qué te dijo mami? Mira, mira, te dije qué bonito. ¿Qué te dijo mami y después qué te dijo el caballero cuando te vio tu pareja? Bueno, me dijeron, me felicitaron. Mi mamá estaba vuelta loca. Pero después de los ojos guapos, ¿por qué? Ay, porque me gusta mucho. Me encanta hacer proyectos donde mi familia se sienta como orgullosa. Entonces, mi mamá... ¿Siempre te han apoyado? Siempre. Siempre. No he tenido, no he tenido trabajo con mi familia. Mami, que te dice, vamos arriba. Sí, así, bueno, ¿qué es esto? Y mami me fue, ay, me la primera, mami fue. Como mi relacionista. Ponte aquí, foto. Ponte aquí. Como mi relacionista. O sea, ella yo no tuve. Se estaba viviendo todo. Claro, ponte ahí, ponte ahí. Foto, ponte, ponte. Y al final ellos dicen que el caballero es ese mía, ese mía. Sí, así mismo. Y esa era foto, y foto. Y muy orgullosa de mí, a mí me gusta. ¿Y qué dio mami después que vio la película? Y tu asupación. Que estuvo fenomenal. Yo espero que... Pero no fue a la hija, te lo dijo a la actriz. Me lo dijo a la actriz, porque que también... Ella es dura también, o sea, ella es muy crítica, ¿no? Yo no, no es porque sea yo, yo no soy así, no me doy ese bombo, pero yo lo hice bien. O sea, yo siento que ese personaje yo... Es que debes decirlo si te sientes bien. Lo hice bien. Entonces, como que eso yo lo vi en sus ojos cuando me dijo, y me felicitó. Dios mío, niña, pero tú estás... Se puso... ¿Y el galán qué te dio? Que muchísimas felicidades también. Me puse, se puso a relajarme un poquito, porque te digo que... ¿Del personaje? Que el personaje es bastante excéntrico, muy excéntrico. Ah, pero qué bueno. Tiene buena participación tú dentro de la película. Sí, 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 sí. Es un personaje secundario, pero sí tiene mucho recorrido. Pero mira, a veces son personajes secundarios que opacan al... Que se quedan llenamente. No, es que se... Y opacan al principal también. Eso muchas veces pasa, y se ha visto eso, que ha dicho, pero qué momentito, y ahí tú sales y te buscan de primero. ¿Te gusta mucho la fotografía? O sea, que te tiren fotos, o tirarte fotos. Bueno, sí. Cuando yo empecé en la adolescencia, recuerdo que me gustaba mucho. Yo pensaba que yo iba a ser modelo. Luego me di cuenta que no necesitaba algo un poquito más profundo, y por eso me convertí en actriz. Pero sí, me gustan las fotos también. O sea, yo la veo. Yo te digo, porque a mí cuando yo entré a tu Instagram, esta mañana cuando se le dije, ¿y de qué? La productora nuestra. Y yo le decía, ¿y quién es ella? Pero yo, mire, me mandó el link. Entré. Y la fotografía que tú estás... Pero fue como a las cuatro y media, a las cinco y media de la mañana que lo pusiste. Que tú estás como en un... ¿Cómo se llama? Un balcón con una casa de café o algo así. Ah, a las siete de la mañana, mi cafecito de la mañana. ¿A qué hora? Me encanta levantarme de esa hora. A las siete es mi hora favorita. ¿De la madrugada? De la mañana. Ok. Este, proyectos inmediatos. Ahí, hacerle palabrita. Esa es una de las cositas más trilladas que hay. ¿Proyectos de inmediato? Bueno, tengo un estreno pronto. Se llama Sol en el Agua. Lo pueden esperar. Ese es mi primer protagónico en estrenarse. ¿Eso fue por después de la película? Sí, eso fue. El director vio la película y le dijo, espérate, él, llámala, corre. No, lo conocíamos porque él fue que hizo de vez en cuando también. O sea, ya conocíamos el trabajo. Yo audicioné para esa película. Y nada, quedé. Mi primer protagónico en estrenarse. La van a presentar este 30 de octubre en un festival de Nueva York. Que en un festival de cine dominicano en Nueva York es completamente online. O sea, que pueden entrar, comprar su boleta. Y el día 30 pueden ver a las 8 o a las 10 de la noche. Una preguntita. Camila, tú sabes que hay muchas situaciones que se dan ahí cuando uno está en el medio y la pareja de uno no está en el medio. De ambos lados. Viene el boom. Llaman a Camila. ¿Aló, Camila? O tus productores, los que están ahí. Camila, mira, aquí hay una gente de Hollywood que quiere hablar contigo. Que te vieron en tal película. A mí me encanta porque cuando tú le hablas cosas como bonitas, ella se le da agua a los ojos. Mira, ella y te llama y te dice, me voy. ¿Tú tendrías el apoyo incondicional de él? Claro, claro. Ese es mi mayor, como... Soporte. Mi mayor soporte. Es una persona que cuando a mí se me olvida a veces darme mi bombo, él está ahí, Camila, dártelo. ¿Cómo fue Camila? Darme mi bombo, sí, porque a uno a veces por estar de artista y artista como que se olvida de darse su bombo. Pero él siempre está recordándome. Te digo algo, Camila, para yo corroborar con él. ¿No lo conozco? ¿Cómo se llama él? Ángel. Bien, Ángel, por ti. Mira, hay algo, Camila, que es una realidad. López Balaguer, para mí uno de los cantantes, boleristas más grandes de Latinoamérica. Para mí han dado... Voces como López Balaguer han dado dos del mundo. Que es don Pedro Vargas, de México, y López Balaguer. Entonces López Balaguer, todo el mundo hablaba. No, que el cantante, no, fulano que te ha ido guantando. Un día dice López Balaguer. Está cantando y algo pasó en televisión. Dijo, es que yo soy... Lo estaban aplaudiendo todo el mundo de pie. Es que yo soy un cantantazo. Emily Tuérez, ¿se acuerdan de Emily Tuérez? Una periodista famosa de la época del Sting Diario. Lo cuestiona. En ese tiempo, también habían dos programas de farándula, nada más en ese tiempo, que era el Mundito Espinal, de todo un poco. Y Joseph Cáceres, que era Arte Nacional en Radio, ¿no? Diablo, me acordé, ¿eh? Y lo presenté... ¡Ey, ey, ey! ¡Esta mente está lúcida, papá! ¡Esta lúcida la mente! Tú verás que voy para ti, Camila. Y cuando él lo cuestiona, dice, pero ven acá, ¿por qué tú te dices que tú eres el cantantazo? Entonces se le para, hace esto en televisión. Dime lo contrario. ¿Soy el cantantazo o no soy el cantantazo? Dice, bueno, bueno nada, dime. ¿Soy el cantantazo o no? ¿Quién canta más que yo? ¿Quién canta más finado que yo? Dímelo en vivo, dímelo. Dice, ya tú. Dice, pues entonces soy el cantantazo. Y se le quedó el cantantazo. Y todo el mundo lo aplaudía. O sea, cuando tú haces una cosa bien, no esperes que tú... Oye, la envidia del ser humano es una cosa seria. Todo el mundo te ama y te adora, pero si tú te despegas de esas y despegaste ya, ojalá te encuentres. Vente que tú tengas cerca ahora, te encuentres tres. Que no saben dónde poner a su amiga y hermana Camila porque llegó lejos. Así que, si tú tienes ese norte, si tú tienes eso. Sí, yo lo tengo. Porque a veces la vida de artista como que me enfoco mucho como en eso, en lo sensible del asunto. Y a veces se me olvida, por ejemplo, como exponerme más y todo eso. Y como que siento que mi pareja siempre me recuerda. Como, hey. Ahí tú estás. Ajá. Vamos a recomendar ahora exactamente otra vez a la gente y vamos a decirle donde los cines que están, que tú sepas más o menos, porque ya aperturaron muchísimas salas, ¿no? Sí. Caribbean Cinemas abrió sus salas de cine, tanto en la versión automóvil como en la versión ya en las salas normal. Mis 500 Locos fue quien abrió estas salas de cine. Y está ya desde el 15 de octubre, la gente está yendo, en Caribbean están tomando todas las medidas para que esto pueda ser posible. O sea que despreocupense, ustedes van con su manita limpia, su macarilla, ellos van a tener todas las medidas para que nadie salga como contagiado por el virus. Camila, yo te auguro el mayor de los éxitos, es de verdad que gracias por estar aquí, le doy las gracias a la producción por haberte invitado y te, oye, no mira hacia atrás. Gracias. Ella estaba concentradita, incluso en la entrevista, eso se llama disciplina y con la disciplina va a llegar lejos. Gracias. Y esa sensibilidad que tienes, que cada vez que hablabas de la... Por eso no te quise, porque te iba a llevar profundo, sentimentalmente, y íbamos a llorar todo el mundo. Lástima que ahora tenemos que saludarnos así. Dale. Dios te bendiga, de verdad. Amén, igual. Y de verdad, estamos aquí, vamos a promover la película y yo voy a verla esta semana, seguro que sí. Muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí. Público, vayan al cine y cuéntenme cómo les fue. Señores, de esta manera nos despedimos hoy en Así es, Raúl Grisanti. Continuamos mañana a la misma hora por aquí, por el Canal 25. Así es, Raúl Grisanti, y ese soy yo. Buenas noches.